Buenas, buenas gente de Palabras Mayores. Hace seis meses en este mismo canal les estaba hablando del metro de Bogotá y de las consecuencias que iba a tener para la ciudad que no se tuvieran en cuenta las recomendaciones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de subterranizar el borde oriental de la construcción de la primera línea del metro. Me enfoqué sobre todo en dos temas, las consecuencias en términos de movilidad y las consecuencias en términos de costos. Seis meses después, ustedes saben que yo trabajo en el Consejo y adelantando una investigación juiciosa sobre el tema, nos hemos dado cuenta de problemas en términos de afectaciones al patrimonio cultural, de afectaciones en términos ambientales y afectaciones en términos sociales que ya está sufriendo la ciudad, precisamente porque no se están pensando las grandes obras de esta ciudad en función del mayor bienestar, sino en función del ahorro, los negocios y los intereses inmobiliarios. En el plan de desarrollo aprobó Carlos Fernando Galón que tanto la empresa metro como la empresa Transmilenio tengan superpoderes para reorganizar la ciudad en función de los grandes intereses inmobiliarios de Camacol. Nos hemos dado cuenta que durante la construcción de la primera línea del metro el valor de las propiedades, sobre todo en localidades estratégicas como Santa Fe y como en el centro de la ciudad, han bajado en casi un 30%. Esto va a empujar a muchos barrios populares del centro de la ciudad a irse a las periferias en clave de gentrificación. En términos sociales, también nos hemos dado cuenta que en muchos barrios de Bogotá la empresa metro no ha tenido consideración con las comunidades y por adelantar obras de manera acelerada sin los debidos estudios están haciendo muchísimo ruido a altas horas de la noche y la madrugada durante varias semanas afectando a ancianos, afectando a niños y afectando a mujeres lactantes. A pesar de las quejas de la gente en barrios como Santa Isabel, las quejas no han sido escuchadas, la gente ha sido ignorada y se siente burlada. En términos comerciales, muchísimos negocios de la avenida primero de mayo han visto bajas en sus ventas hasta de un 40%. Los comerciantes de la avenida Caracas hoy están asustados por lo que pueda pasar mientras avanza el total bloqueo de la avenida Caracas mientras se construye el viaducto. En el cruce de la 72, en el deprimido y en el intercambiador de esa zona, que se ha demorado de manera sistemática y que hoy el alcalde dice que no va a estar listo para octubre, muchísimos negocios han quebrado en estos momentos. La gente que ha reclamado ha tenido que esperar hasta tres años por una indemnización. Los árboles que han sido talados en localidades como Puente Aranda o como Kennedy son alrededor de 5.000 árboles y la mitigación de estos impactos ambientales no ha avanzado de manera acelerada, lo que lleva a que la situación en términos de gestión del medio ambiente, de cambio climático y de sensación térmica en Bogotá sea cada vez peor. En cuanto al ruido, los decibeles están disparados. En muchos frentes de obra están sobre los 90 decibeles, yéndose por encima de cualquier regulación que hoy existe en el país. En términos de patrimonio cultural, se han ido en contra de varios bienes de interés cultural del nivel distrital y del nivel nacional. Aunque el Ministerio de Cultura solo ha dado permiso para traslado de redes, se están metiendo con bienes de interés nacional como la Casa Gaitán, entre otros. Hay que tener en cuenta que este país no tiene todavía una política seria de construcción de grandes obras. Las obras se construyen por encima de la gente y de su bienestar, y el metro no es una excepción a esta regla. Es algo que se debería tener en cuenta si los que están gobernando Bogotá pensaran de verdad en la gente. Adicional a todo esto, y como nota al pie, además de la recomendación que ustedes ya saben de subterranizar el borde oriental, hay una serie de recomendaciones que la misma Sociedad Colombiana de Ingenieros le ha hecho a la alcaldía y al metro que no se están teniendo en cuenta, como infraestructura verde e infraestructura azul, para mitigar los impactos dañinos para la ciudad y permanentes de un viaducto que la va a atravesar. Esto no se ha, digamos, abordado de manera seria. Y hasta ahora se están anunciando una serie de pilotos de pasto quicuyo debajo del viaducto, que no es una mitigación ambiental real de infraestructura verde, para los problemas que vamos a enfrentar por los próximos 100 años por esta obra de infraestructura hecha a las patadas. Les seguiré contando cómo va esta obra y cómo va a afectar a Bogotá.